Muy buenas, bienvenido a mi canal, bienvenido a Modébrico Metal. Bueno, pues en el vídeo este que vamos a hacer hoy, le tenemos que dar las gracias a Comercial Pazo por mandarnos esta fresadora o router, como ustedes la llaméis, nos ha traído un catálogo de afilados, otro de marquetería, de madera, de productos de acabado y adhesivo, instalación de tarima y plancha de yeso encartonado. Y por último talla en madera, todos estos productos están en la página web de Comercial Pazo y muchas cositas más. Por aquí abajo os dejo la web de Comercial Pazo. Nos ha mandado la fresadora RT0700C y también nos han mandado una fresa de 24 unidades, que la veremos ahora también. Bueno, pues mirad que nos ha mandado Comercial Pazo, es una maquita de potencia tiene 710 vatios y 3,1 amperios. Lo que me gusta mucho de esta maquina es a la hora de poner la fleja, que por ejemplo tenemos costumbre mucha gente de ponerla boca arriba y el cable, hay alguna que nos la trae por aquí arriba y esta nos la trae por el lateral, que es muy cómodo a la hora de cambiarla. Aquí tenemos para cambiarle la escubilla, en este lado de aquí. Esto no trae, cuando vayamos a darle la posibilidad, tenemos aquí unas marcas y un medidor para la profundidad que nosotros le queramos poner. Esto solamente nos ha entrado una postura, ya que tiene aquí un dentado que nos va a entrar por el carril. Y ya esto lo apretamos y se nos queda a la profundidad que nosotros le creamos poner. Otra cosa a decir, tiene un regulador de velocidad, según dependiendo de las maderas que vayamos a trabajar. Le podemos dar una velocidad o otra. Nos trae también unos accesorios, este que tenemos aquí y esta es la aspiración. Encajamos esta parte que tenemos aquí con el boquetito y le presionamos y ya no entra y le ponemos el tornillo para que no se nos salga ¿vale? Esto aparte de C, para ponerle la aspiración, también nos protege de la perreña. Nos trae también una guía para cuando vayamos a empezar. La ponemos y la misma máquina nos va a guiar por donde vayamos a trabajarla. que iría de esta manera. Aquí tenemos la guía, lo que tenemos que hacer es desaflojar y ponerlo. Esto iría así, ya cogemos, lo regulamos a la distancia que nosotros queramos de la fresa y nos saca el corte o el fresado limpio y recto. Otra cosa, esto si cogemos, le damos la vuelta nos va a servir también para hacer círculo o figuras. Esto nos va a servir para ponerlo en un tablón de madera, ponemos un tornillo y esto lo que va a hacer es que DASAZIN nos va a dar la conferencia que nosotros le vayamos puesto ¿vale? Otra cosa, tenemos aquí otro accesorio. Este que tenemos aquí, este va en la parte baja, aquí. Tenemos que quitarle los tornillos y lo ponemos ¿vale? Que esto lo vamos a ver ahora cuando vayamos a probar la fresa. Y también nos trae el fuego de llave para poder quitar la tuerca para meterle la fresa. También nos da esta fresadora de 10.000 a 30.000 puertas por minuto. Bueno, pues aquí lo que veis son fresas, tenemos con rodamiento y sin rodamiento. Tenemos 24 variedad de fresas. Por ejemplo, tenemos esta aquí, que nos da un acabado y el rodamiento diréis para que servís. Bueno, los que sabéis como lo que trabajéis en la madera o hacer bricolaje y tenéis máquina una vez que sabéis por qué el rodamiento. El rodamiento, por ejemplo, si tenemos aquí esta madera. Cuando lleguemos rodamiento a tocar aquí, el router como está totalmente a nivel. Esto lo que nos va a servir es que no se nos meta más para dentro de la cuenta. Lo suyo es trabajarla con el rodamiento. ¿Por qué? Porque, como he dicho, que si nosotros nos metemos más de la cuenta con otra que no tenga rodamiento, se nos van a hacer unos escalones, ¿vale? Si somos novatos, claro. Y esta que tenemos aquí no tiene rodamiento, pero esta, por ejemplo, puede ser, por si tenemos la madera y la trabamos con la resina y nos queda mal levantar, nos hacemos un soporte para nivelar. Y esto es lo que va a hacer, por ejemplo, esta que tenemos aquí es para nivelar la madera. Como veis cada una nos pone aquí el dibujo que nos va a hacer, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Que aquí nos trae una para lo de remes, para boca más pequeña y para esta que tenemos aquí, nos trae otra con otra medida. Y bueno, aquí tenemos la figura de la fresa que le hemos puesto. Mirad el acabado que le ha dejado súper bien. Así, vaya, le da un corte súper limpio. Bueno, y ahora con este le vamos a hacer una profundidad. Yo antes, cuando he hecho algunos proyectos, me han dicho, como de esto, ¿tú cómo has podido hacer esto con la radial? Porque yo antes no tenía herramientas, pues me he tenido que apañar, por ejemplo, con lo que tenía. Hice un cuadro 3D y, por ejemplo, la ranura donde iba metido el cristal, pues lo tenía que hacer con la radial. Ya a partir de ahora, pues nos va a salvar mucha vida la fresadora. Bueno, ya le hemos puesto otra, que esta es para profundizar. Le vamos a dar, por ejemplo, un centímetro. Le vamos a colocar lo que viene siendo la guía. Ya la tenemos regular a la altura y al ancho que nosotros le hemos puesto y empezamos. Bueno, y aquí, como veis, hemos hecho la hondura, por ejemplo, si hay una fresa más ancha, se le puede hacer lo mismo y también sirve para ponerle un LED. Se le pone una tapadera que hay, transparente, y se queda súper bien. Aparte que para el LED, esto sirve para una multitud de cosas impresionantes. Esto se lo he puesto yo, al contrario, como expliqué antes, vamos a buscarle el centro, lo atornillamos y le ponemos soporte a la fresadora. Bueno, pues aquí ya se lo hemos colocado. Lo que tenemos que hacer ahora es encenderla y poquito a poco, agarrándola fuerte, le vamos dando el círculo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí ya tenemos el círculo que le hemos puesto a la guía para hacer y esto, si cogemos, si queremos nosotros, le damos más profundidad para abajo, lo que va a hacer es cortarlo y nos va a hacer un círculo a la perfección. Lo que tenemos aquí es un copiador, ¿vale? Esto tendremos que quitar los cuatro tornillos que tenemos aquí y ponérselos. Y os voy a explicar cómo va. Esta parte que tenemos aquí va hacia arriba, la colocamos y le ponemos la tapa. Bueno, pues aquí ya la tenemos puesta, como veis, que sobresale esta parte del copiador hacia arriba. Esto lo que va a hacer es, teniendo una base hecha, lo que nos va a impedir es que la fresa que esté puesta no se nos meta para adentro. Por ejemplo, si tenemos esta madera, que es la que copia y la de abajo es la que vamos a hacer, suponer que si nosotros, esta es la parte de arriba que queremos copiar, la parte de abajo, pues esta parte en la que va a hacer es que no nos metamos más para adentro. Por ejemplo, si tenemos un cuadrado, lo que va a hacer es copiar lo que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos una fresa larga, lo que nos va a hacer es copiar a donde nosotros apoyemos el copiador, que más adelante veremos cómo funciona. Y bueno, ya como lo habéis visto, la fresadora maquita es espectacular, va exageradamente bien, tío. Pues nada, yo en la realidad que os la recomiendo, el 100%, es una buena fresadora para lo que nosotros hemos mostrado y para lo que ustedes lo habéis visto, yo creo que se merece un 10. En la descripción os dejaré en la web de Comerciarpazo, lo que es la fresadora y la fresa, ¿vale? Os la dejaré todo en la descripción, que vayáis disfrutado viéndolo. Mil gracias Comerciarpazo por esta colaboración. Me podéis seguir también mi cuenta de Instagram o de Bricometal, esta que tenéis aquí abajo. Y está atento al canal porque van a venir muchas cositas de bricolae. Así que suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en el próximo vídeo.